hola bienvenido a mi canal Anto y su receta hoy os traigo una galota de limón si queréis saber cómo se hace no iros y quedar hasta el final buenas pues mirad lo que tengo aquí hoy voy a hacer como veis otro dulcecito voy a hacer una galota de limón y tengo un vaso de jugo de limón que creo que no lo voy a gastar todo según voy a ir probando la acidez a ver a mí me gusta más bien ácida tengo leche condensada tendría aquí unos 400 mililitros tengo leche evaporada queso de untar y dos paquetes de galletas voy a empezar voy a dejar las cosas aquí en un ladito y voy aquí tengo este morde aquí tengo este morde que lo he forrado con un con un papel para después poder cortar mejor la tarta para no arañar para no arañarme el morde he cogido este porque no tengo otro más pequeño no sé la cuántas capas de galletas le voy a poner ahí tengo más galletas por si las necesito ahora sigo lo que vamos a ir viendo ustedes va a ir viendo también las galletas que necesitan pues voy a poner aquí voy a poner aquí voy a poner ahí se vea bien bueno os voy a poner la leche evaporada voy a poner en medio litro o sea 500 mililitros voy a ponerle el queso el queso son 200 la tarrina entera bueno y ahora la leche condensada esto es muy fácil de hacer la carlota es muy fácil de hacer que no hace un estilo a la mude de limón le voy a poner medio vaso bueno más de medio vaso y ahora lo voy a ir probando vale y le voy a vamos a pasar por la batidora que se mezcle todo bien voy a probarlo le voy a poner un poquito más de limón a mí me gusta la cosa fuerte y en mi familia también nos gusta pues esto ya está todo bien entrenado voy a quitarle ahora voy a poner las galletas en un bol hoy las galletas la leche porque voy a ir mojando las galletas en leche en una poquita leche porque son galletas de estas que tienen relieve porque aquí son las que gustan más se pueden hacer perfectamente con galletas redondas con galletas cuadras por las que se quieran pero yo no voy a hacer con de relieve esto lo voy a ir pasando por un poquito nada más vamos a ir poniendo ahí esto lo voy a hacer en alguna bandejita de cristal si queréis si la tenéis más pequeña yo tenía el mor de esta hoy digo voy a usarlo ahí ahí si la podemos tirar más para arriba ahí esta galleta esta galleta la está un poquito más gorda por eso la paso por leche para que no para que se empape en un poquito más tierna después a la hora de partirla ahora voy a coger mira esto ya se está y ahora voy a poner una cuchara para ir extendiendo las cápitas lo voy a dejar ir metido ahí 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 después tiene su tiempo de en la nevera su tiempo de para que cuaje entonces la nevera se pone más durito ponerle por aquí un poquito más por las esquinas ahí este casito igual pues voy a seguir con la misma operación poniendo las galletas y ahora os digo cuántos paquetes más he necesitado y ya está y cuánta capa de galleta le he puesto vale por si no se va a hacer el vídeo este un poquito largo y no no lo quiero hacer tan largo venga pues voy a seguir con las galletas bueno aquí estoy que he tenido que abrir otro paquete voy a necesitar me parece dos paquetes y medio porque este que estoy poniendo es el que hace dos vale ahí y esta va a ser la última capa que le voy a poner ahí porque es que ya se marcaba también la crema bueno en un molde más pequeño pero vamos me parece que tiene con esta me parece que son tres capas de galleta o cuatro no me acuerdo vamos a empezar el otro este es el que hace tres ya veréis que ricas están con estas galletas la calotita no sé por qué se llama calota igual porque alguna que se llama la que la inventó se llama calota no sé no sé por qué se llama así pero yo sé que la calota es uno de mis postres preferidos todo lo que tenga limón me encanta siempre me ha encantado el limón pues vamos a a poner la última capa vamos aquí bien por la esquinita también voy a la cuchara y a arrañarme ya veis que cada vez se va cuajando más y esto es la nevera pues se termina os voy a poner la nevera y después ya lo adorno se adorna con con la ralladura de limón le voy a poner unas galletas también trituradas por lo alto se va cayendo por los lados la la mezcla como no llega el morde hasta se me va a desmorde a mi hijo pues no llega el morde a o sea las galletas a las paredes del morde eso yo le voy a meter ahora ahí la la lengua de silicona una que tengo ahí pequeñita le voy a poner la Esto lo voy a pegar porque ahí en el rincóncito Ahí En el rincón este poco Poco se Ahora lo hago así Y esto le voy a poner un papel fiel Y va a ir a la nevera Y cuando esté cuajada La saco Esto con un par de horitas Ahí Para mover Pues venga Pues nos vamos a ir a la nevera ya con eso Y cuando esté la La tarta cuajada Pues entonces la adorno Bueno, adorno, le pongo un poquito de De piel de limón De ralladura de limón Y galletitas por lo alto Este va a ser postre Que se va a comer hoy Le voy a hacer a mis nietos un arroz con pollo No, para todos Voy a hacer arroz con pollo hoy Para comer Venga Pues nos vamos a la nevera, ¿vale? Después ya cuando esté Os la enseñe Bueno Pues aquí tengo ya Que ya llevo un par de horas En la nevera Y voy Vamos a quitar esto Lo voy a poner aquí Vamos a ponerla ahí Por los lados Voy a ponerla aquí En este plato Ahí Voy a Voy a coger Voy a coger El limoncito Está lavado, ¿eh? Y tengo aquí Galletitas Ahí Voy a poner un poquito más de limón Que se le vea más el limón Por lo alto Ahí La galletita ahí Molía Vamos a poner un poquito más de limón Bueno Ahora vamos a partir un trocito A ver cómo sale Vamos a partir aquí un trocito Aquí así Ahí Vamos a ir despegándola bien Que ya sabéis Que siempre se me queda Cuando hago la tarta Así de Siempre se me queda El cachito de galleta En medio Vamos a intentar De que no se me quede Voy a coger Vamos a coger Ay, que esta no es La La de la parte negra Esta Lo de la La tarta Cogemos los cachitos de tarta Aquí Me ha quedado aquí un cachito De galleta ¿Veis? Pues está trabajo de Pues bueno Ya pongo un poquito más En medio Pues mirad Esta es mi Carlota Mirad que bien me ha quedado Y Mirad el corte Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle al like Compartid Suscribirse Dad a la campanita Para que lleguen mis notificaciones Comentarme Y buen progreso para todos Solo